¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos aquí en Farming Simulator 2015 en Granja Pomadas 2, capítulo número 40, si no un mal recuerdo. Y bueno, vamos a continuar acabando lo que empezamos el otro día, que era lo de juntar los campos. Ya adelanté bastante, también fui plantando, bueno, sembrando más bien patata, remolacha y un poquito de todo. Y ahora pues solo nos queda unir esta parte ya para finalizar, de hecho ya tengo casi todo listo. Y en una cosa que tenéis razón es en que, bueno, tampoco hace falta que los haga tan perfectos, que como bien me habéis dicho, los campos en la vida real tampoco son perfectos. Entonces pues tampoco me voy a matar a plantar césped en sitios donde vea que me he pasado o demás, ¿no? Entonces vamos a terminar de hacer esto, vamos a... que ya hace varios capítulos que lo tenía que haber hecho, ya que el mixto ya está preparado y tengo que dárselo a las vacas. Entonces pues una vez que quedemos aquí y ponga a sembrar todo este campo tan grande, pues nos pondremos a darle eso a las vaquitas. Entonces a las ovejas me parece que no le hacía falta, si no mal recuerdo, pero bueno, vamos a... vamos a llevarles un poquito de hierba también, por si las moscas. Y bueno, y... y espero que este sea el capítulo de hoy, a ver... a ver qué tal... qué tal nos va. Que sí que esto es un verdadero coñazo, ¿eh? Lo de Juntarkand, pues un coñazo, pero a la larga también es un poquito más... más fácil, ¿no? Sobre todo cuando tenemos bastante maquinaria y vamos a contratar trabajadores, pues nos es mucho más fácil hacerlo así todo del tirón, ¿no? Que estar pendiente de las máquinas y cambiarla cada dos por tres. O si lo hacemos nosotros, pues también nos es más cómodo hacer todo un campo enorme, aunque sea un poquito más trabajoso. Que, perdón, que no uno pequeño... y tener que estar cada dos por tres cambiando de campo y demás, ¿no? Así que... vamos a darle aquí duro. Lo malo es que... Para hacer esto no lo puedes contratar a nadie, porque te va a dar lo que es el campo hasta el límite y a partir de... de aquí, por ejemplo... En la hierba pararía y no... no serviría de nada. Entonces esto hay que hacerlo uno... Lo bueno es que, bueno, tampoco es... ha sido una extensión tan grande juntar estos campos. Pero bueno, también como os dije, quería juntar... Aquellos dos que tengo del otro lado. A ver si los vemos ahora. Un segundo. Estos que tengo aquí al lado... Bueno, más bien allá. Donde están los árboles aquellos que... no sé cómo se llaman, tío. Los largos estos. Ahí hay dos campos. Y también, pues, quería... Pues quería juntarlos, ¿no? Y así tendríamos ya todo lo que vienen siendo, pues, todos campos grandes. Y ya nos quedaría sembrar todos los campos que nos quedan. Y ya sabéis que compramos todos. Ya tengo el mapa comprado. Absolutamente todas las propiedades. Y nada, ya habrá que empezar a comprar, pues, más maquinaria y... Y demás. ¿Qué más? Algo me habíais dicho que ahora mismo no me acuerdo. Me habíais dicho algo de los campos. Si no, no me acuerdo. Bueno, esto va bien, ¿no? Bueno, me ha quedado ahí un poquitín. Un poquitín. Pero bueno, esas calvas es igual porque como ya es campo plantable, pues, eso ya la sembradora ya menos quitaría. Pues venga, acabamos esto. El campo que queda seguramente haga como los otros, lo sale fuera de cámara. Esto más que nada, pues, para la gente que todavía no vio el capítulo pasado o que acaba de llegar o lo que sea. Pues, para que vean, ¿no? Cómo se trata de juntar los campos, ¿no? Es coger el arado. Tenemos una opción en el... En los arados que es... A ver, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Se llama... Permitir creación de campos. Le damos al lado y ya está. Listo que ha listo. Y podemos trabajar en ellos. Para hacer esto mismo, ¿no? Para arar en lo que viene siendo... Vamos a decirlo así, la hierba y el camino. O cualquier otra superficie que tengamos. Y podremos juntar dos campos. Después la sembradora reconocerá que es uno solo. Y ya no tenemos que andar... A batallar. Vale, pues prácticamente no nos quedan nada. Dos vueltillas, seguramente. Lo que es importante es no dejar aquí... En la zona del césped, por ejemplo. Bueno, de la hierba. No dejar hierba. Porque en Folgesberg en la serie anterior la dejé y después se veía feo, tío. Con los plantíos y todo. Se veía bastante, bastante feo. Venga, pues vamos a hacer ya por aquí. Más o menos. Llevar una cosa casi parecida. Aquí seguramente se va a abrir un poquito más. Pero bueno, es suyo. Como bien me dijisteis, e insisto, en la vida real tampoco los campos son perfectamente rectangulares. Ah, bueno, sí, ya me acordé lo que me dijisteis. Me dijisteis que... Para qué... Bueno, yo creo que por aquí ya está bien. Si no, se va a ver bastante irregular. Y aunque bueno, y aunque en la vida real, insisto, no sean rectangulares de todo, pues hombre, a la vista del juego siempre queda más bonito, ¿no? Siempre queda... Como que luce mejor, ¿no? Como decís en América, luce. Luce mejor. Bueno, pues nada, lo he dicho. Una vueltita y nos vamos a... Bueno, de hecho, dejaría sembrando una vez este campo entero. Bueno, no he borrado los puntos del Curseplay, por cierto, tengo que hacerlo. Y ahora ya, al tener un campo tan grande, pues de nada me sirve tener las rutas hechas. Porque ahora es un campo solo. Vale, vamos a hacerlo por aquí. Y ya imagino que con esto, ya terminaríamos la serie de estos cuatro campos que hemos unido. Ahora sería traer la sembradora y ponerla a trabajar. Que de hecho... Acaba. Ya está. Venga, vámonos. Esto me lo voy a traer para aquí porque vamos a hacer lo de las vacas también. Me voy a llevar el JCB. Bueno, de hecho, me parece que tengo uno en la granja ya. Pero bueno, por si las moscas... Ya puedo dejar este aquí también, o sea que tampoco pasa nada. Vale, pues ahora mi idea era juntar estos dos campos también. Que bueno, no es que sean muy trabajoso, pero bueno, lleva su tiempo, como visteis. Para ese pedacito nos hemos tirado casi cinco minutos. Vale, pues esto lo dejo aquí. Este lo vamos a necesitar seguramente. Sí que tiene patata... Hostia, todavía no acabé de recoger la patata aquí. Se me fue la perola completamente. Eh. No, la patata, perdón, la remolacha. A ver, a ver. Engancha, engancha. No me engancha ahora, porque... Ahí está. Vamos a ver si tiene carga. Y la dejaré trabajando. Yo imagino... Que para lo que le queda ya... No me va a hacer falta... Estar muy atento. Me voy a tener que darle a pelante, ¿no? O sea, un poquito nada más. Vale, así ya creo que... Llegará, ¿no? Que no me descargas, ¿o qué? Vale. Bueno, como veis, lo tengo en tren. Bueno, parece que lo está tirando para afuera, pero no, ¿eh? Está cayendo todo adentro. Vale, pues 3%, 1%. Vale, listo. Vamos a poner esto a trabajar. Y vamos a buscarnos... El JCB, que está aquí. Está ocupado. Vale, fue de descargar remolacha, ¿no? Pues venga, vamos a dejar... No, vamos a dejar, no. Vamos a llevarnos este mismo. Me habéis preguntado por un mod... Que pudiese transportar de todo. Maíz y... Mixto, ensilaje y demás. Pues este es el que os recomiendo. Bueno, ya más de una persona me lo ha preguntado. Vamos a descargar. Y si no mal recuerdo... ¿Dónde están los volquetes? Que los he perdido, aquí. Si no mal recuerdo... Es este de aquí. El Agro Liner. Lo tenéis en el... ¿Cómo se llama? En el blog, ¿vale? Ahí en la descripción del vídeo tenéis mi blog. Y ahí tenéis todos los mods que utilizo en esta serie. Y en la granja pomada Asuno. Así que lo buscáis, lo descargáis. Bueno, Agro Liner... No sé si será, ¿eh? No es Agro Liner, ¿no? Ah, sí, es Agro Liner, vale. Es que como le vi la Kai... Ay, como que no me cuadraba mucho. Vale, por mientras que esto se llena, vamos a buscar... La sembradora. Que la voy a tener por aquí. Que ya ha acabado. Sí. Pues venga, vamos a... Y vamos a plantar... Pues colza, que es lo que suelo... Es lo que solemos plantar. A ver. Vamos a buscar la colza. Ahí la tenemos. Y no sé si me molestará... No, no me molesta. Vale, pues ya tenemos todo este campo para sembrar. Todo para nosotros. De aquí hasta el infinito, macho. Pero como os digo, pues es más fácil, ¿no? A la hora de contratar gente y demás. Vamos a ponerlo bien. Que me pille todo. Para aprovechar... Tiempo y dinero, perdón. Pero venga a sí mismo, da igual. Vale, mientras no me moleste... Aquel de allí. Y ahora esto, nada. Esto, pues se va a ir, como os digo, al infinito y más allá. Lo que sí, voy a quedarme un momento porque quiero ver si... O para que veáis vosotros que pilla todos los campos. O sea, todas las uniones... Perdón, que hemos hecho. Y... Y a ver si está todo correcto. De momento... Yo creo que sí. La primera prueba que habíamos hecho... Que fuera este de aquí. Que habíamos... Que habíamos pasado la vertedera. Y la pasó perfecta. Y a partir de esta campo para allí ya fue todo lo que hice fuera de cámara. Pero bueno, vamos a ver si quedó bien o no. ¿Veis? Habíamos llegado hasta aquí. De hecho, habíamos juntado... Eso eran dos campos. Y ahora mismo, pues estaríamos entrando en el tercero. Serían tres y luego faltarían, pues, dos más. Son cinco campos. Pues ya están unidos. De momento. Dejadme que llegue hasta el quinto. ¿Y veis? Ya tenemos un campo completo. Este es larguísimo, tío. Y lo malo es que en el mapa... No aparece como uno solo, así. No. Sigue apareciendo... Como 21, 16, 12 y 6. Pero bueno. Vale, ese también lo ha pasado bien. Y este, como es un poquito más corto... Prápido acabamos. En cuanto llegue al fondo... Ya nos podemos ir a darle de comer a las... A las vaquillas. Todo perfecto, ¿no? Este es lo que acabamos de hacer ahora. Vale, pues me lo ha tomado... Todos como un campo solo. Perfecto. Vale, pues ya está. Ya nos podemos ir de aquí. Vamos a buscar... Donde estaba. El problema de las vacas es que tener tantas... Es un poquito coñacete. Porque por mucho mixto que tengamos... No lo das llenado, tío. Es un poco agobiante. Vamos a tirarle aquí a las vaquillas. Me imagino que de hierro y de esto estarán... Estarán bien, ¿no? Vamos a tirarle esto. Joder, me acabo de comer unas moras, tío. Y tengo las... Las semillas entre las muelas, ¿no? Súper incómodo. Venga, acercaros a comer, amigas mías. Tiene que producir mucha leche... Para tener mucha pasta. Pues venga, repetimos el proceso. Y si sobra algo que lo dudo... Pues lo... Lo... Eh... Alma... Alma... Ostia, se me fue la palabra, tío. Almacenaremos. En el... En las cintas. En los almacenes. Veo el calor hace, macho. Estoy asando aquí dentro, tío. Y hoy no. Hoy no me puse el abanico. Ya que... Hace un rato, no... Bueno, hace un rato. Son las... Es la una y cuarto de la tarde. A las ocho de la mañana hacía bastante, bastante fresco. Entonces dije... Yo va. Seguramente no me va a hacer falta. Eh, yo como inútil. Bueno, ya lo hemos acabado, ¿no? Hostia, que poquito se me hizo... Que había, ¿eh? Ya, pues descargamos aquí. Desea... Eh... Si miras pa'lante... Eh, me estás mirando... Pa' la tía Pepa. No, no, sí, venga, sí. Vale. Suéltalo antes de tiempo, que da igual. Hostia, ya he soltado el peso, ¿no? Y estoy muy lúcido hoy, ¿eh? Ahí está. Hostia, ¿qué? ¿Está lleno ya, o qué? No me jodas. Tío, ¿por qué no puedo soltar? No me estará diciendo nada, ¿no? ¿No? Ya, pues no me estará diciendo nada, tío. ¿Por qué no puedo soltar... El mixto? ¿Tengo que pegarme más, o qué? Eh, ¿what? Tío, solté el contrapeso. Pero no entiendo por qué no me deja descargar ahora. Ahora vamos a poner esto, tío. Desacoplar. Descargar. Pues aquí. Ala, venga. Pero también la hitbox... Está muy mal hecha, macho. Asabaquitas a comer. Vamos a ir también por un poquito de hierba. Y tendríamos que ir... También con las orejas. Con las orejas. Tío, qué mal estoy hoy, ¿eh? La hierba, si no mal recuerdo... Oh, 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 oh. Dejadme ver. Hostia, pues no tengo mucha, ¿eh? Lo que tengo picado aquí de maíz... Tengo a reventar, pero hierba... No os creáis que tengo... Que tengo demasiada, ¿eh? Voy a tener que ir a cortar. Pero bueno, a ver lo que entre. Vamos a darle. Vamos a ver si entramos bien. Ahí, ¿por qué es hierba? Sí. Bueno, parece poca, ¿eh? Pero tengo mucha. Bueno, 53.000... No os creáis que es mucho tampoco. Yo sigo sacando semillas de moras, tío. Qué tuazo. Lo que se echa de menos en este mapa es el agua. El no darle agua a las vacas y demás. Y lo que he hecho de menos es Folgers, ¿ves? Hostia, pues a lo tonto me lo voy a acabar. Mira, me quedan 4.800. O sea, casi nada para las ovejas. No me llega ni de coña. Voy a tener que ir a cortar. Vamos allá, vamos a dejarle esto. Cortaremos un poquito, descargaremos. Y cargaremos al mismo tiempo. Tío, otra vez. O sea, hoy no estás... No estás muy lúcido, ¿eh? Esto de madrugar... Es lo que tiene. Sí, señora, mira, con dos cojones. Me subo ahí al comedero. Y aparte, mira, lo estoy tirando por fuera. Pero bueno, aunque lo tire por fuera... Vamos a salir. Vamos a salir. Ya, difícil... Así ir en contra, ¿eh? Ahora ya voy por el atajo. Ah, vale, vale. Todavía me sobró. Perfecto. Pues esto para las ovejas. Tío, que las ovejas tampoco... Tampoco comen mucho. Y así también nos damos un paseillo hasta aquí. Vale, pues, vamos para aquí. A recoger lo que nos queda. Está sonando el teléfono. El móvil. A ver si me puedo alinear bien. Me está poniendo nervioso el puto móvil. Dejadme ver. No vaya a ser del trabajo. No, no es. A ver, desea... Eh... ¿Quieres centrarte, por favor? Así. Venga. Ahí estamos. A la perfección. Bueno, ala. Ya está. Esto es lo que van a comer las ovejas. Aunque bueno... Debería darles un poquito más. Pero yo imagino... Tampoco son... Vamos a ir así. Que tampoco son muy con melonas. O sea que tampoco... Debería haber problema. Tengo que ver cómo va lo de... Lo de la patata. Lo de la remolacha. Hay que ver cómo va la siembra del... De la unión de campos. Me imagino que irá sobre ruedas. Y todo perfecto. Vamos a adelantar a este. Hasta luego, Lucas. Tengo que ponerlo en el volante, tío. Siempre lo digo y nunca lo hago. Casi con el... Ratón y con el... ¡Oh! ¿Ves? Es lo que suele pasar. Cuando vas un poquito pasado de velocidad... Mira, como no tengo ganas de aguantar a este. Me voy a meter por aquí. Vamos por el atajo. Me llevo la señal del C al paso. Que te vale igual. Tío, se debería poder pescar, no he hecho. Pues sí, está confirmado, ¿eh? Ahora que... Que hablé de que se podría pescar. Si va a haber girasoles. Estoy viendo un vídeo el otro día. Y si hay... Si hay girasoles. Eso que bueno, pues al menos tenemos un plantillo nuevo. Ahí están mis ovejitas. Mirad que chulas. Y a descargar esto. Venga. Tengo el pickup aquí. No me acordaba. Voy a vender los huevos también. Tengo que recoger esto. Buah. Tengo un montón de cosas, tío. Lo metemos aquí. Ahí. Venga, descargamos. Ya acabó. Vamos a ver cómo van nuestras ovejas. Vamos a hacer un test de calidad. Mirad que... Que presumida ella. Tío, caminan como lagueadas, ¿no? Sí, señor, hombre. Mete la cabeza ahí. Mira, 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 mira. Ahora le dio vergüenza. Mira, parece que ahogan ahí. Parece que no comieron en su vida, tío. Bueno. Pues venga. Vamos a ver cómo va aquello. A ver... Este... ¿Por qué paró aquí? ¡Ah, ya acabó! ¡Hostia, qué rápido acabó, tío! Pues vale, pues... Mira, ya que estamos... Vamos a poner ahora aquí. Tengo que quitarle la maquinaria esta que tengo en el campo este. Venga, pues tú te quedas ahí. Y yo me voy rápidamente a quitar esto. Venga, apura. Sí, vamos a... A ver si me deja subir. Vamos a ponerlo así. No... No me pillo, ¿no? ¿Ya sí? Tampoco. ¿Follow me no? No funciona con... No, sí tiene que funcionar. Cuando yo como que no. No, todavía no. ¿Qué no quieres? No quieres, no quieres. Pues no quieres, tío. Ahí está. Costado, ¿eh? Pues venga, antes de que me venga el otro. Vámonos. ¿Ves? ¿Ves? Ya estamos estorbando ahí. Bueno, vamos a dar la vuelta. El otro, bueno, va medio borracho, como podéis observar. No sé qué coño está haciendo. Es por los giros bruscos. Yo le voy a tratar de enganchar esta con este, que ya está. Dos te la acaba de meter. Y ahora sí. Vamos a mover esto. Aquí fue donde plantamos la hierba la última vez. Y bueno, si os fijáis, todavía no ha crecido. Vale, pues esto ya lo podemos dejar por aquí. Y en teoría... Esta sigue haciendo... Es que mira para ahí, tío. Tú mira para ahí. ¿Crees que es normal? Después... Es que después quieren cobrar, tío. ¿Qué es lo que me toca a los cojones? A ver, eh... Por favor, eh... ¿Puede ser seria usted? Es que va a venir la... Mira, ¿ves? Ahora ves como ya vieron al jefe y dijeron... Coño, vamos a portarnos bien. Este cómo va. Este ahí viene. Vale, perfecto. Pues aquí ya no hay peligro. Vamos entonces a ver cómo va... Hostia, esto ya está lleno también. Aquí está la de la remolacha, que ya acabó. Perfecto. Y de momento, pues ya tenemos... Ya todo cosechado. Yo creo que no me queda ningún campo por cosechar. Así que vamos a vaciar. Este ya en breve se llenará, seguramente. Reanimación un poquito tosca, eh. Pero no creo que la mejoren para... Para el 17 ni de coña. Y vale, me estáis preguntando si voy a subir farm el 17. Claro que lo voy a subir, pero... A ver cuando salga. Todavía no ha salido. Es que la gente... La gente mucha piensa que... Que ya salió y tal, pero... A ver, no... No, no ha salido todavía. Voy a recoger esto. Lo tengo por ahí. Vamos a llevarnos estas tres, aunque sean. Vale, listo que listo. Esperamos un poquito más. Ahí está. Vale, pues dejamos esto por aquí donde no estorbe. Porque después tendremos que venir a plantar. De hecho, lo voy a dejar aquí. Esto es propiedad de la tienda. El jardín este. Pero bueno, no pasa nada. Lo voy a dejar aquí. Total, soy un buen cliente. En breve le vamos a comprar más cosechadoras. Y sembradoras y demás. Así que imagino que no nos pondrá problemas. Pues venga, vamos a descargar esto. E imagino que... Que ya no nos queda mucho por hacer. Ya le dimos de comer a los animales. Acabamos de unir los campos. Y el tiempo que me queda, lo voy a aprovechar para... Para ir juntando ya el... Los dos campos aquellos. Ya para el siguiente ya tener todo plantadito. Y listo para... Para cosechar. Mira, ese señor desea tú. Vete a por la izquierda. Vete a vengar uno de frente. Ahorabuena. Ya, pues acaban súper lentos. Si no se puede adelantar... De hecho, ya puedo meterme, ¿no? Mira mi vaquita. Qué contentas, tío. Tendría que echarles paja también. Pero bueno, primero vamos a... Vamos a descargar. Vamos a ver si puedo hacerlo de la forma bruta. Deshaciendo esto. ¡Uop! Hacemos aquí un salto. Y a descargar. Tío, voy a tener una de remolacha. Lo que pasa es que me equivoqué la última vez que planté. Bueno, que sembré, más bien. Y en vez de colza, pues... Hubo dos campos grandes que le puse de remolacha, tío. Y ahora tengo una de remolacha. Tomad por culo. A ver si me aparece una oferta estas de venta de remolacha o algo, tío. Por aquí, desea, no va a salir. Porque ya, mira, ya se quedó pillado ahí. Ay, venga, sal. Ahí está. Un poquito más. Y descargamos el otro. No lo podemos ver porque están las naves estas. Pero bueno, ya está. No, no, no. Desea para este lado, ¿no? Si no, la voy a cargar de nuevo, de una vez. Vale, perfecto. Es lo malo que tienen los tranecitos estos, tío. Son un poquito bañazo. Vale, pues esto lo dejo por aquí. De momento, no tengo más. Mixto ya no tenía más, ¿no? Ah, sí, tengo. Hostia, ¿cómo tengo? Si antes no me dejaba... Ah, ya está. Se acabó. Vamos a verlo. Que antes no lo cargó completo tampoco. A ver, déjame saltar. Eh, está vacía. Reacción mezclada cero. Vale. Pues venga. Hostia, ¿el tractor? Está ahí. Que me quedo enganchado en todos lados. Pues bueno, vamos a darle esto a las vaquillas también ya. Quizás un poquito más, un poquito menos. Vale, descargar. Ok. Venga, voy a dejar uno por ahí. Y ya solo me queda ir a... Vamos a ir a por paja también. De hecho, mira, esto lo voy a dejar aquí. Eso sí, que me descargue, que me tenga que descargar. Que si no... Vale, pues ya se ha acoplado. Vamos por un poquito de paja. Una carga nada más. Tampoco creo que necesiten mucho más. Que así ya garantizo... Perdón, que estén... Que estén bien. Me voy a pasar yo, si no te importa. Gracias. Te queda repitidado siempre en los vehículos... Industriales, si va a decir. Agrícolas. Gracias a ellos. ¡Eh! Esperes. Vale, pues ahí. Venga, un poquito a poco. Entraos. Vale, pues venga. A cargar esto. Hacemos eso. Y me largo a... A terminar de unir... A terminar de unir... Los campos... Aquellos. Ahora, claro. Ahora como... Los... Puse medios cuadrados... Pues acabarán antes. Yo creo que esto ya es suficiente, ¿no? Es que también un paja tiene un huevo de ellas. 279.000 tengo todavía. Mucho. Ni mal. Es un montón. A ver si que se llene bien por todos lados. Es un poquito más. Ya estamos llenos. Venga. Venga, voy a hacer el paso. Venga, si no... O sea, pero comparad los... Los camiones, tío, con el tractor. Son enormes. Yo tuve la oportunidad de ver uno de estos y son grandísimos, tío. Parecen un puto edificio. Son enormes, tío. Enormes. Porque a veces dices, bueno, el juego se pasa, tío. Hace tractores súper grandes y tal. Pero no, es que son así, tío. Son grandísimos. Vamos a dejar la paja por ahí también. Así para nuestras vaquitas. Seguramente va a sobrar porque... La paja tampoco es que la usen mucho. Pero bueno, todo complementa, ¿veis? Pues nada, a vaciarlo. Era un pelín. Pero qué manía de pegarme con las cosas, macho. Es que vistas desde tal... Sí, pues se ve mejor. Pero también es que el juego... No se disfruta. Lo vamos a descargar. Lo que pasa es que tengo... Eso ahí. A ver si me lo pilla. Ahí me imagino que sí. Cuidado de no tocar. Bueno, ya toqué. Vale, pues mientras esto descarga... Vamos a lo otro. A ver si lo encuentro. Hostia, tengo que desconectar estas, ¿eh? Va, esta ya está desconectada. Me falta desconectar esta. Si no me gastan mucho... Mucha corriente. Vale. Y nuestra sembradora está ahí. Pues ya está. Ya acabo. Vamos a buscar entonces... Eh... ¿Dónde está? Aquí está. Pues venga. Vamos a ver si lo tengo listo. Sí, perfecto. Bueno, pues se nos quedaría unir estos dos. Y yo creo que no voy a unir ninguno más. Yo creo que con esto ya tenemos campos... Ya tendremos todos campos grandes. Quitando donde está el almacén de remolacha y patata y las virutas. Que por cierto, tengo que empezar ya con la madera, ¿eh? Pero bueno, también podéis esperar unos capítulos más que tampoco pasará. Bueno, pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.